Nos vinimos aquí a la pista de ciclismo, como corresponde obviamente, está barrileteada, ya está full, así que bueno, cuéntenos un poco quiénes participan, a quiénes tienen que agradecerle, y bueno, mucha gente se ha convocado, Elena. Bueno, buenas tardes a todos, agradecer a la gente que nos ha ayudado a compartir un montón y llegar al día y que esto se pudiese hacer. En un momento pensamos, por el día, qué hacemos, qué no hacemos, pero si no lo hacíamos hoy, después es muy difícil volver a organizar todo de nuevo. Agradecer, bueno, la Municipalidad de Salto, porque fue la primera que nos dio el sí para poder hacerlo, agradecer a la Dirección de Deportes, agradecer a Vicky Bolinaga, porque Vicky de Centro de Día fue alguien que nos ayudó un montón desde el primer momento, con el armado de barriletes, con las dudas que teníamos, con las cosas que teníamos que hacer, siempre estuvo Vicky presente. ¿A quién más? A la escuela de la escuela 3, que también se sumaron con el proyecto de Patios Abiertos, que ayer se sumaron a hacer barriletes, y bueno, agradecer a ellos. Bueno, a todos, y realmente el viento, además, ayuda en el día de hoy. Sí, está hermoso, porque hay un viento re lindo, así que van a estar el cielo pintado de todos colores, con barriletes de todas clases que hicieron la familia, los chicos del colegio, los del centro de día, digamos, todos. Y lo bueno de esto es que las familias están unidas, que acá no hay diferencia, somos todos iguales, así que agradezco en verdad, de todo corazón, a todos los que vinieron, a las familias nuestras nos apoyan en todo, que sin ellos no podríamos estar acá, a los que están por venir, a las chicas de las ferias que están también, que pusieron algunos puestos, que también están, y bueno, a los papás, fundamentalmente también. No se ven, son tan atrás, pero siempre están presentes, así que bueno, agradecer a ellos también, y bueno, y a todos los que se suman siempre en cada organización que hacemos. La verdad que es impresionante, además, uno agradece y está contento y se puede reunir, pero la profundidad y lo emotivo y lo impresionante de este encuentro, y de ver que hoy, como decía ella, somos todos iguales. Es así, somos todos iguales y lo que uno busca siempre es la convivencia, porque siempre decimos con las chicas que si hubiese convivencia no tenemos que hablar de inclusión, entonces ese es el principal objetivo del grupo cada vez que hacemos estas movidas. Bueno, Suni, ¿te vamos a escuchar cantar? Sí, sí, ahí estábamos escuchando a Agustina Barrientos, recién que estaba probando sonido y la verdad que impresionante, y no sé si voy a cantar, porque ya me dio vergüenza. Pero no. No, queremos agradecer también al sonido que donaron también el señor Roberto Barrientos, y José Sainz también, a Dirección de Cultura que también nos prestó el escenario, así que no, estamos contentos, recién está empezando esto, así que va a llegar más gente y esperemos que esté todo lindo. Exacto, exacto. Bueno, y cuéntame, ¿qué artistas van a participar? ¿Se acuerdan? Sí, va a abrir Priscila Cabral, haciendo una canción que, ¿te acordás, Ceci, cómo se llama? La canción... Piensa Diferente. Piensa Diferente, va a estar interpretada con las chicas del taller de Lengua de Señas, con Maribel Cabrera, Rosa Bianco, Suni Machado, Lucre Guridi, o sea, hay un par de Martina, Villalba que anda por ahí, por un montón de chicos más. Bueno, va a estar Agos Barrientos, que era la que estaba probando sonido recién, va a estar Suni Machado de Néstor Robledo, Los Torres, y vamos a cerrar a toda cumbia con Alice Cantante, y también va a haber una clase de zumba con Joa Rúa, para ponernos en el lugar del otro y bailar sentados, así que vieron que estaban las sillas ahí, es para la clase de zumba. Bueno, la verdad que todo muy bien pensado, pero además pensaron también en divertirse. Y sí, esa es la idea, somos mamás, pero también la diversión es... es lo principal para nosotros y para nuestros hijos, porque también están ellos muy ansiosos con los barriletes que vuelen, tenemos a Sofi que hace una semana que nos tiene barrilete, 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 y llegó el día y el barrilete, infló globos, todos colaboraron en la decoración, todos hicimos todo. Ok, ¿y vino Nacho? Vino Nacho, allá, con su barrilete en el medio de la pista. Ella está remontando. Ella está remontando. Muy bien, muy bien, bueno chica, la verdad que la súper felicito, y bueno, y a disfrutar esta linda tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes. A ver si me ponen las palmas. ¿Por qué me tratas de seguir mintiendo? ¿Por qué me miras de así no estoy muerto? Porque siempre pregunto si seré capaz. Los tiempos están cambiando, hace rato que seguimos luchando, no soy el extraterrestre, soy el domingo aquí presente. Algo en vos, tiene que cambiar la decisión que buscan en los demás. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, que nosotros también podemos y queremos progresar. Piensa siempre en igualdad, danos la oportunidad, somos personas con discapacidad.